Para ajustar un freno de disco necesitaremos una llave Allen del 5. Comenzaremos por aflojar los tornillos de la pinza con la llave Allen. Seguidamente accionamos la maneta del freno correspondiente y a continuación, sin soltarla, apretamos ligeramente los tornillos de la pinza. Ahora ya podemos soltar la maneta y terminamos por ajustar la aproximación de la pastilla con el tornillo interior de la pinza. Recuerda que Carrefour te regala el servicio de ajuste y puesta a punto para tu bicicleta durante el primer año.